Trigo Verde 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 ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba una tarde que venía nuestro trigo madurar, desdiviado de esperar y cansado de soñar. La vi llegar y me dijo arrepentida, olvidemos el pasado y habrá nunca más partida. La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba. Ahora sí queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a cantar este coro, este éxito que le pertenece a todos ustedes. Ustedes son los dueños porque ha vivido durante más de veintitantos años en sus corazones. Queremos escucharlos cantar bien fuerte. Primero lo hacemos después, lo hacemos nosotros primero, después ustedes. Para todos los señores que trajeron a su esposa, para todos los muchachos que trajeron a su novia, este es el momento de abrazarse, apapacharse, acurrucarse. Antenle al oído, vuélvanle a enamorar, denle un beso en la boca, métale la lengua. ¡Métasela! ¡A dentro! ¡A ratito! Señora, señorita, ahí donde están abrazaditos, sienten el olor a hombre. ¡Móchila! Y si no se bañó, mejor está en su jugo. ¡Eso! ¡Móchinotes! Primero le hacemos a nosotros este coro y después ustedes. ¡Sale! ¡Sale! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Música! ¡Música! La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba la primavera. ¡Cállate fuerte, fuerte! ¡Allá atrás fuerte! ¡Los que están sentados bien! ¡Allá atrás que se escucha, allá arriba! La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba la primavera. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Lito! ¡Fuerte! ¡A lo decimos todos! ¡Gracias! La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba la primavera. ¡Bellas! ¡Belluditas! ¡Fuerte el aplauso!